Entonces, tenemos a Herrera que nos viene con Roma y enfrente vamos a tener a Pagano que nos viene con los Masesilos. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues yo me quedaré con Masesilos porque sé que tú eres un devoto romano, de pura cepa. Los Masesilos también me gustan. Ah, sí? Bueno, pues entonces... No, no, pero te dejo presentarlos. Adelante, Valen. Vale, pues vamos a ver. Lo que nos ha distribuido Pagano. Nos ha puesto un ejército muy bien distribuido a modo casi romano, diría yo. Muy romanizado. Muy romanizado, muy romanizado, sí, sí. Tenemos una primera línea de proyectil muy estirada, muy estirada, compuesta por cuatro unidades de honderos tribales. Y ya pasamos a continuación a dos líneas de infantería muy espaciadas, compuestas la primera por cuatro unidades de cohorte del desierto y detrás cuatro unidades de legionarios del desierto. Es decir, a modo primera línea de desgaste y segunda línea de machaque, ¿no? Vale, tenemos una primera línea pesada y... no, muy pesada... ah, no, son las dos muy pesadas, ¿eh? Son muy pesadas las dos, sí, sí, ojito, ojito. Infantería muy pesada. Y luego tiene una tercera línea que está totalmente perpendicular, ¿no? A la infantería, o sea, inmediatamente detrás de la segunda línea. De caballería, concretamente tiene jinetes númidas acorazados, uno, dos, tres y cuatro unidades, de las cuales una de ellas es la del general. Y vemos, vemos, en la esquina izquierda de Roma... Ahí, a lo lejos, entre las dunas... Ojito, papá, que están ahí cual... Creo que ya han llegado tarde a la batalla, ¿vale? Sí, pero estoy viendo que, fíjate, que salen a cubierto dos, pero uno no... ¡Ah! ¡Fallo! ¿Para qué pasa? Y, sí, puede ser un fallo, pero bueno, son unidades que, estas tienen el despliegue de guerrilla, por eso pueden estar aquí. Sí, vanguardia, ¿no? Sí. No, de guerrilla aquí. Se dice despliegue de guerrilla, me parece, si no digo... Sí. Pues tiene aquí, pagano, tres unidades de escaramuzadores a caballo Gétulos. Ah, pues no está nada mal, ¿eh? Ahí... Está mal, esto... De proyectil, ¿eh? De proyectil, sí, para escaramuzear y ya están... Ya están en un flanco. Hombre, ya su caballería igual la hostiga, a ver qué pasa. Con escudos muy chulos, la verdad. Sí. Y eso es todo por parte de pagano. Pues no está nada mal, ¿eh? Aquí los masesilos que van a tener, pues, esa ventaja comparado a Roma de estar en el desierto, están en casa. Los masesilos, me parece que sí, efectivamente, ¿ves? Sus unidades, sus unidades, aguantan el calor, lo que no van a hacer los romanos y se cansarán más rápidamente. Pero bueno. Los romanos van a quemarse como los turistas. Vamos a ver qué nos ha traído aquí Herrera con los romanos. Y, pues, ha apostado por lo primero que puedo ver, es casi un full infantería espadachín. No tenemos, por lo que, o no veo de momento, pero no creo que haya, ningún tipo de proyectil, ninguno. Ni lanzas, tampoco. Ni lanzas, efectivamente, ni lanzas. Bueno, pues, vamos a empezar con la primera línea. Y en la primera línea vamos a ver, dos, cuatro, seis unidades, que van a ser, pues, seis unidades de legionarios. Vamos a tener aquí también una primera línea muy pesada. Y luego detrás vamos a tener otra. Bueno, espérate, porque sí, está un poco... Vamos a empezar por la izquierda. Está armado. Y vamos a tener, voy a contarlo toda, eh, la línea, aunque estén un poco... Vamos a tener dos, cuatro, seis, ocho unidades, de las cuales van a ser, vamos a tener dos Astatis por el flanco izquierdo. Vamos a tener otros dos Astatis, me imagino, efectivamente, por el flanco derecho. Y en el centro vamos a tener cuatro unidades de cohortes de Evocati. Ostras, ostras. No está nada mal, eh. Ostras. Y detrás, que aún falta una de infantería, que no he puesto dentro, es la de Astatis, sí. Entonces tenemos cinco unidades en total. A su izquierda tenemos el general, que viene con su legado. Y vamos a tener un poco de caballería. En el flanco derecho dos unidades de Equites, en el flanco izquierdo otras dos unidades de Equites. Y esto sería todo para Roma, pero es un poco curioso, eh. No tiene... Sí, 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 no tiene apoyo de proyectil, ¿no? A ver, lanza tampoco es que tenga muy buenas lanzas, pero aún así... Hombre, los auxiliares, ¿no? Hubieran venido bien. O los vigiles. Pero un poco de jabalina. Sí, bélites, ¿verdad? Unos bélites hubieran venido bien. Un poco de jabalina. Yo hubiera puesto un poco de jabalina. También teniendo acceso a los arqueros sirios o a los... ¿Qué eran? ¿Cretenses? Los baleares, los baleares también. O los baleares, efectivamente. No sé, pero vamos a ver. Vamos a ver qué ha planeado Herrera, viniendo aquí con... Hombre, a ver, los honderos tribales no sé si harán mella a los legionarios o Evocati. No lo sé, eh. O sea, tienen mucha armadura. Bueno, y siempre tienen el testudo. Exacto, aparte tienen el testudo. No sé si podrán hacer mucha pupa. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa. Vamos a ver, pues cuando estés listo, vale, le damos. Cuando me digas. Pues... ya. Y mira, como se acercan ya los gétulos. Sí, sí. Pero creo que como os he dicho, hay uno que se ve. No sé si lo ha visto aún Herrera. Parece que no. Parece que no, parece que no. ¿Por qué los equites están quietos, eh? Uy, los va a interceptar. Ojo que ya empieza el fregado. Están quietos, sí, sí. Ya van a empezar aquí a venir a tirar sus jabalinas. Uy, qué dolor. Reacciona la caería... No, sí, se huye. La caería romana prefiere huir. Dos bajas, de momento. Sí, sí, está ahí. Tres unidades de gétulos. Va a traer ahí a unos a Stati. Uy, qué pupa. Y avanza el bloque, eh, romano. Avanza el bloque romano. Sí. El bloque de más es hilos. Avanza despacito. Está yendo a paso muy lento. Uy, cómo mandan los a Stati como jabalineros, eh. Pagano va poco a poco. Está escaraguceando aquí por detrás. Vienen los dos a Stati. Yo creo... Vale. Utiliza los a Stati para cubrir ahí... Sí, 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 sí. Con el apoyo de los dos equites. El resto de la formación avanza. Va. Y mueve la caballería al otro flanco, ¿no? Estamos viendo. Herrera. Tenemos Pagano. No, parecía, parecía. Pagano que va así. Despacito. Uy, a ver, a ver. Tenemos a Herrera, no sé. Tienen más prisa por llegar. Ah, no han llegado las jabalinas. Las Stati. A ver, a ver, a ver. Está manejando muy bien. Muy bien Pagano la caballería de proyectil. Cómo se nota que tiene esa capacidad de micro. Ojo que va, eh. Disparan a los equites. Otra vez. Uf, más bajas. Uy, ahí tienes una presa así, sí. Más interesante, Pagano. Creo que la he visto. Que es el general. Efectivamente, sí. Yo hubiera hecho lo mismo. Digo, uuuh. El general por ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, han caído ocho. Ocho bajas. Pero quién sabe, quién sabe. El general puede pillar un pilún como cualquier otro. Y bueno, aquí es más jabalina, quiero decir. Y se acabó lo que se daba. Y la frontline va avanzando. O Pagano mantiene el... Sí, ha avanzado poco a poco porque está... Bueno, quiere ganar un poco de tiempo. Uuuh, casi será mía. Uuuh, sí, sí, para ir escarabuceando como está haciendo. Pero le está haciendo pupita, eh. A los equites. Sí, sí, sí. Cuidado ahí que a lo mejor les engancha, no. Sí, espérate que está mandando a los otros dos, eh. Los otros dos cortes. Digo, centurías. Ojo. Uy, esa frontline se acerca, eh. Sí, yo creo que sí, sí. El romano va a ir directo ya. El romano va a ir directo. Mira, ves, los sanderos disparan pero no hacen mella, gotics. No, claro, es que tenemos unidades muy pesadas enfrente, eh. Eso es, eso es. Aparte de la stati, que él es uno de... Es media, pero la corte de Bokati, el legionario, es muy, 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 muy pesada. Con uno, vale, gotico. Con un muy, vale. Fíjate cómo se ha reposicionado, Pagano. Para estar frente a él. No, hacia el flanco, fíjate. Va a querer extenderse hacia ese flanco. Me parece que hay una unidad en el Rome que es aún más... Que es más pesado que esto, vale. Ojo, 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 caballería. Carga, caballería. Sí, y vienen ahí los jinetes a cargar. Contra los astatis. Contra los astatis, sí, sí. Muy bien pensado, que son media y la carga no la aguantan. No, no sé si que ha arrollado a unos cuantos ahí. Sí, 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 sí. Y ahora manda a la infantería. Uh, ha mandado hasta el general ahí a cargar. Uh, ojito, eh. Pero está ahí, sí. Ahí hay que tener cuidado porque son la cohorte de Bokati. Va a hacer ahora una línea en el flanco izquierdo suyo de protección para contener... Hombres experimentados. Vale, nombres experimentados. Deben de ser una guerra entre rebeldes romanos, eh. Esa cohorte del desierto me huele a que son renegados. No, esto es lo que pasa cuando armas a gente por ahí, pues ya... Eso es, eso es, eso es. Les das un Gladius y un Skutum y ya lo has liado. Mira, fíjate, fíjate. Uno de las... Pero el legionario es superior, eh. A la cohorte del desierto. Sí, sí. Está demostrándolo. Está demostrándolo. El material no lo es todo. Uh, y ahí tenemos ya la primera de Astati que acaba de huir. Esa cohorte del desierto. Me imagino que la va a utilizar, sí. Ahí. Para ir contra esos Astati también. A ver, los Astati, siendo media, hacen muy buen trabajo también, eh. Sí, sí, contienen muy bien. Contienen muy bien. Y está guardando... Tiene reservas, eh, ahí detrás. Aún Roma. Sí, sí, sí. Fíjate, carga. Carga contra el Bocatis. Las jabalinas... Ahí vienen más legionarios en el centro. Aquí tenemos la cohorte del desierto. Sí, pues está teniendo problemas, eh. La cohorte del desierto aquí. Sí, sí, sí. Está teniendo problemillas. Ahí viene la caballería a cargar. Uh, se lleva por delante a esa cohorte de Bocati. Ahí sí que le ha hecho daño. Golpe de moral. A ver cómo ha intentado pagano desplegarse y intentar rodear por el flanco, eh. Cómo... Pero ojo, porque Roma manda reservas. Sí, es que tiene algunas unidades ahí de reserva. Claro, claro. Es que cuenta con mucha infantería. Uh, tenemos esa cohorte de Bocati aquí. La va a utilizar para pinzar. Me imagino que sí. O va a ir directamente a por los legionarios. Uh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va a por los legionarios de detrás. Y aquí, pues, ya tenemos combate de legionario contra legionario, la verdad, eh. Legionario del desierto. Carga de caballería. Para desestabilizar la línea. Y ahora cargará cuerpo a cuerpo, imagino. Ahí es donde Roma tiene que utilizar su caballería. Que, por cierto, eh... Creo que ya no le queda mucha, eh. En el flanco izquierdo está cayendo. Le queda, veo, una unidad de equites. A 24, a 24 ahí sí que la estoy viendo, pero... Sí, sí. Tendría que haber utilizado su cabería para protegerse de las cargas. Pero claro, ahí es donde Pagano lo ha hecho bien y utiliza sus gétulos para deshacerse de la cabería romana. Sí, 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 sí. Muy bien pensado. Aún así, fíjate que está pudiendo aniquilar por separado a unidades de Bocati, eh. No, porque los Bocati tampoco que tenemos aquí legionarios. Bueno, este centro es fuerte, eh. Aquí tenemos los Bocati a 125 también. Los Astati. Ahí en medio vamos a tener la otra Bocati que es así. Está sufriendo ahí de las cargas de caballería. Ha hecho un sándwich, pero bueno, eh, con la caballería. Mira, mira los gétulos que vienen detrás. Van a cargar, van a cargar los gétulos ahí. Cargan, cargan, cargan. Es que se vienen ahí hasta ahí para disparar. Ostras, lo que pasa es que tienen que huir de ese cuerpo a cuerpo porque son legionarios, eh. Y el general, el general romano que acaba de desaparecer, vale. Roma se queda sin, sí, se queda sin general. Aunque normalmente, bueno, son legionarios. Tendrían que aguantar, tienen disciplina. Tienen disciplina, pero fíjate, eh. Hay una centuria de Astatis en el flanco derecho que está cayendo. Queda una de Bocati bajo mínimos, de moral y de gente, que está siendo sándwicheada. Eliminada ya. Solo queda el centro romano. ¿Cómo ha ido aislando, pagano, a cada...? Es que creo que Roma tendría que haber equilibrado un poco más su ejército. Puede ser, sí. Con proyectil y tal. Exactamente, el proyectil. Pues mira, se te acerca la caballería, pam. Y caballería, correcto. Con unos arqueros sirios. Y ahí le puedes hacer bastante daño. O jabalinas, los velites, por ejemplo. Pero yo creo eso. La falta de diversidad ha apostado por mucha infantería. ¿Qué pasa? Que aquí pagano, pues también tenía bastante infantería. Una infantería que aguanta. Pero tenía caballería y proyectil. Que detrás están ahí... Parece que no, pero están disparando. Luego, bueno, son honderos tribales. Tampoco... Sí. Da igual, pero claro. Eso que decíamos. De frente al ejército romano, viniendo de frente, no le vas a hacer mella. No. A los legionarios. Pero, enzarzado en combate, disparando en su retaguardia o en su flanco, sí le vas a hacer pupa. Por ejemplo. Ahí sí los vas a matar. Por ejemplo. Entonces, pues... Y la caballería ha hecho... Vamos a tener, pues, nuestro primer finalista, vale, en una victoria ajustada para los Masesilos. Para Pagano. Pagano que nos había desplegado 2.320 y ha perdió 1.068. Y Herrera que había desplegado 2.760 y ha perdió 2.065. Uf. Ha perdió el doble. Por parte de los Masesilos, pues, cabe destacar, tenemos la caballería, los jinetes númidas. Que, bueno, tenemos 100, 90, 127, 158. No está nada mal. En verdad, la ha utilizado muy bien para ir cargando por la retaguardia romana. Luego tenemos los Gétulos, muy bien utilizado. Ha molestado bastante, la verdad. Ha podido también deshacerse de la caballería romana. Y al final, pues, incluso del general. Y eso ha sido un gran golpe para Roma. Luego vamos a tener... Bueno, sí, como tú... Mira, mira, como decía el Valen, es que de frente los honderos a los legionarios pocolearan. Poco, poco, poco. Y me parece que aquí, en esta ocasión, Pagano había dejado a sus honderos detrás. Y por eso, creo yo, no han podido hacer... Pero tenemos, mira, tú, la cohorte del desierto, 194, 168, 196, 319. Y luego tenemos a los legionarios del desierto, 123, 145. Pues, en verdad, han sufrido más. Sí, sí. Casi los legionarios y han hecho menos kills que la cohorte. Es que creo que son los que se han enfrentado más a los Evocati. Entonces, claro, ahí se notaba la diferencia de calidad. También, es que es eso. Si te enfrentas contra la Evocati, efectivamente. O los Astati, por ejemplo. O... Es verdad, es verdad. Y por parte de Roma, pues, mira, tenemos a una Evocati a 157, otra a 93. Los Astati, pues, que no han podido hacer gran cosa. Y los legionarios, pues, tampoco, ¿eh? No te creas. Pues, al final, como han sufrido cargas por la espalda, y es que sobre todo han sido las... Sí, sí. Ha sido clave la caballería. Sí. Ha sido... Ha sido clave. La caballería, sí. Porque rompía la carga, rompía la línea de la unidad y los... Tenemos un legionario a 112, otro a 98, pero sí, sí, les han roto... Y los... La cohorte de Evocati también, ¿eh? Hay un par de unidades que ha podido hacerle bastante pupa antes de que maten a más gente, la verdad. Y la caballería, la caballería. Es que lo ha hecho muy bien. Poniendo la caballería ahí por la derecha, escaramuceando, y el hecho de que Roma, pues, en verdad, solo traiga infantería, yo creo que ahí ha sido más... Más mala idea que otra cosa, creo yo, en verdad. Ha estado bien, ha estado bien. A ver, la idea no es mala, porque es verdad que son legionarios, Evocatis, aguantan, son muy polivalentes, como diría el Seti. Pero sí, el hecho de tener un ejército equilibrado, al fin y al cabo, es muy importante. Claro. Bueno, pues tenemos nuestro primer finalista, vamos a tener a Pagano, primer finalista, ganador con una victoria ajustada.